Venga, adelante señores. Chato, pues, tuvimos los 10 años y... ¿Cómo vas a celebrarlo ahora en la próxima visita que está en nuestro club? Muchas gracias. Pues, qué manera de celebrar uno. Ojalá con un triunfo, primero que nada. Dios quiera, con un gol, pueda marcar un gol. Creo que no deja de ser lo más resaltante de un triunfo que es importante para todos, para la institución, para el equipo y para mí en personal. ¿Cuántos años? 34, 34 años vividos, gracias a Dios. ¿Estos 34 años, qué han sido para ti dentro del fútbol? ¿Cómo los has vivido? ¿Qué te ha faltado? Pues, ha sido el fútbol, pues, yo creo que es parte de toda mi vida. Desde que me acuerdo, siempre ando bien con la pelota. Hoy cumplo 34, tengo 17 de profesional. Entonces, la mitad de mi vida ha sido una parte importante en ser profesional. Y, bueno, con muchas ganas de seguir en esto, de alargar mi carrera y de seguir cosechando triunfos, cosechando logros individuales y logros grupales para seguir vigente. ¿Ya estuviste en selección, ya viniste descenso, ya fuiste campeón? ¿Qué falta por decir que te ha faltado? Pues, me quedo ahí, a lo mejor, el ser un referente en la selección. Obviamente, estuve en la selección, pero nunca fui constante, nunca estuve en un proceso completo, nunca jugué un mundial. Creo que de los torneos importantes fue el que me faltó. Pero, también estoy agradecido por lo que me ha tocado vivir. Como te digo, si no, jugué mundial fue por algo, pero ya estuve en la selección. Sé lo que se siente, sé lo que representa estar parado, tocando el himno en otros países que toquen tu himno nacional. Entonces, estoy agradecido con el fútbol, con la vida y con toda la gente que me ha tratado bien en este medio. Chato, ¿es uno de los momentos que más recuerdas en tu carrera turística? ¿Nuestras comisiones? ¿Buenos, malos o regulares? ¿En general, todos? Pues, buenos. Tengo la Copa Confederaciones, la de Alemania, al haber quedado campeón en la Copa Oro del 2003, aquí con Ricardo Lavolpe, y malos, pues bueno, cuando me tocó fallar la penal, que nos dijo fuera de las olimpiadas. ¿Eres en los tres cuadros en activo ahorita con más partidos jugados? ¿Cuántos llevas? Pues, chequé el otro día, creo, 551, 552 partidos, pero más de los que llevo son los que pretendo todavía cosechar, pero la verdad me siento bastante bien, siento que trabajo muy bien para seguir estando vigente y el estar en una institución y en un equipo que siempre está en los primeros lugares, que siempre pelea por los títulos, eso me fortalece y me hace trabajar siempre al 100%. Regresando al aspecto del partido contra Peruca, un equipo de ganamiento ofensivo por Carlos Armando, la serie de paradores, ¿un tema de lo que va a ser? Sí, un equipo que juega bastante bien, que a lo mejor los resultados no han sido los que ellos esperaban, o realmente no han obtenido los resultados a lo que demuestran dentro de la cancha. Creo que es un equipo que me gustó en Morelia, con una cancha pesada como lo es Monterrey, mismo de local, a lo mejor no encuentra esa regularidad, por lo mismo que tú mencionas, por la edad de tanta gente, por la edad de Saturnino, pero igual nosotros creo que hemos encontrado una manera de jugar, hemos encontrado la manera que le agrada a Pedro, de que el equipo se pare en cualquier cancha a presionar, a ser un equipo que ponga las reglas del partido, y eso es a lo que vamos, es a lo que aspiramos nosotros mandar en el partido, y nosotros traemos un buen resultado. ¿Cómo viste ayer a tus compañeros, jóvenes y por esa experiencia? Bien, bien, la verdad que los que me sorprendieron fueron los de Zacatepec, sin duda mostraron otra cara diferente a lo que fue acá, pero creo que el equipo de nosotros tuvo mucha personalidad, los chavos, la gente de experiencia arropó muy bien a esta gente, un marcador, a lo mejor justo o no justo, pero como te digo, a mí el que me sorprendió fue Zacatepec, por la manera que se entregó, por la manera que luchó, que a lo que nosotros siempre seguimos haciendo, juegue quien juegue, como te digo, queremos hacer lo que Pedro pretende, que es presionar en toda la cancha. Chato, ¿tu opinión de los gopados en México? ¿Esta problemática ya se dio en el 2011, ahora se vuelve a dar otra vez? Pues la verdad sé muy poco del tema, lo que sí es que uno es una sustancia que puede derivarse de una carne, entonces todos estamos expuestos. ¿Tú seguirás comiendo carne o te vas a comer o te vas a hacer charcutitos? Pues seguiré comiendo carne porque como aquí en el club, de siempre como en el club, a lo mejor en la cena trataré de evitarla, pero es algo a lo que todos estamos expuestos, no puedes dejar de comer algo que es tan nutritivo y que nos ayuda a nosotros los deportistas, como es César Proteín.